Bueno, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Rosales Pablo, yo soy preparador físico acá de Malvinas, así que bueno, dispuesto a lo que quieran preguntar. Bueno, mi nombre es Víctor Gabriel Toledo, yo soy el técnico de la 2004 de Malvinas, tuvimos la posibilidad de ir a un torneo de la Capallita que lo organizaba Patronato, fuimos con un selectivo de la 2004, la cual tuvimos la responsabilidad de elegir, no los mejores, pero los que mejores estaban en este momento, así que bueno, tuvimos un buen torneo en el cual pudimos salir campeón, nos tocaron partidos complicados, pero el equipo pudo salir adelante. Viajaron un total de 16 chicos, como dijo Víctor, se buscó evaluar el rendimiento, y bueno, el plantel fue conformado por 16 chicos, sí. Lo que se buscó fue evaluar el rendimiento dentro de las posiciones, fue un selectivo que fue el primero del año, así que eso es un disparador para el año, conformar el plantel competitivo, que al correr, a fin de año vamos a jugar otros torneos, al mismo tiempo, en el transcurso del año también competimos en lo que sería un torneo de pre-AFA, también y la Casa de la Base que iría a participar en los torneos. Estuvimos tres días, arrancó el torneo el sábado 21 hasta el lunes 23, y nos tocó la primera zona, la de grupo, nos tocó el equipo de ex alumno de Don Bosco, de ahí de Paraná, nos tocó Torito de Chiclana de Paraná, y Unión Cultural de Crespo. La final nos tocó contra un equipo caballú de la Ciudad de La Paz, que fue un selectivo con chicos de la zona de la Ciudad de La Paz, de pueblos aledaños a esa localidad. Y es una experiencia, son momentos únicos, son realmente momentos únicos, los grupos generalmente marcan un momento, y como grupo, sinceramente, se desolvieron muy bien, fue muy bueno el comportamiento, fue muy bueno lo que los chicos llevaban a cabo dentro del campo de juego también. No, la verdad que muy lindo, aparte de no solamente para mí, sino también para los chicos, ya que es el primer torneo que van como cancha de once, ya que están acostumbrados a jugar cancha de siete, le costó un poco, le costó al principio, pero después empezaron a entender lo que por ahí nosotros le pedíamos con el profe, y bueno, pudimos asentarnos y poder conseguir el título. No, creo que de más está decirlo, sí, es una alegría inmensa, a ver, son niños infantiles, pero, digamos, representar la camiseta de Newell, es una responsabilidad muy grande, te genera mucho. Yo creo que a cualquiera de los que hincha de Newell, le gustaría estar en el lugar en el que estamos nosotros, y poder, qué sé yo, transmitir un poco de toda la pasión que nosotros tenemos dentro, pero, viste, hay que ser un poco medido a veces, y intentar dejar al hincha afuera, pero se hace difícil. No, la verdad que es muy lindo ver, aparte no solamente eso, sino ver a los chicos ahí contentos, que muchos defienden, siempre decimos que tienen que defender esta camiseta, que es una de las mejores del mundo, y bueno, sentirnos identificados con ellos, nos produzca una alegría tremenda. La alegría de los chicos, el final, el final, el final lleno de espuma, cómo lo vivieron realmente, ahí te das cuenta de que lo sintieron realmente. Me voy a ver ahí una vez, porque los jugadores me van a demostrar, que les alejarán, que quieren salir campeón, que los llevarán adentro. El objetivo nuestro, primordial, es la formación de los chicos, antes que todo. El protagonismo, la misma camiseta te lo exige, ir a intentar hacer un buen torneo, el comportamiento de los chicos también, hace mucho hincapié en el comportamiento. Y como te digo, formación, formar a los chicos, que vayan ellos viendo cómo es el, el integrar planteles, realizar viajes, estar con un cuerpo técnico. Son muy especiales los chicos, realmente. Vos, quizás ellos no te lo manifiestan, pero con una simple, una simple mirada, una simple sonrisa, vos, ahí te das cuenta que realmente el chico es feliz, que lo sintieron, y estoy seguro que no se van a olvidar nunca el resto de su vida. Son momentos inolvidables. Para los chicos de Malvinas, que disfruten del juego, más que nada. Que disfruten del juego, y que, y que amen esta camiseta por sobre todas las cosas, que la respeten, más que nada. ¡Gracias!